¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo informe semanal de Global Tecnos para Crea. En esta ocasión hablaremos del informe de Luzda de septiembre, el cual tomó por sorpresa al mercado, al igual que el de agosto, dando cifras en producción, fundamentalmente para Estados Unidos, mayores a las esperadas por el mercado. Luzda modificó los rindes de maíz y de soja por encima de los que había predicho en agosto y esto tomó por sorpresa a los privados que esperaban recortes en estos mismos rindes. De esta manera las producciones son más altas que las del informe de agosto y más altas que las esperadas por los privados. Esto hizo que el mercado reaccione a la baja nuevamente en este informe. Ahora en adelante lo que tenemos adicional es la presión de cosecha, primero la de maíz y después de soja para Estados Unidos, lo cual no da muchas esperanzas en términos de precio para estos dos cultivos. Llevando el análisis al plano local, tenemos la situación hídrica de Argentina como muy complicada, lo cual puede dar oportunidades de precio fundamentalmente para soja, en el cual Argentina es un actor muy importante, pero en el caso del maíz ya se está terminando de definir lo que es la campaña del 7-18 con el mayor productor mundial que es Estados Unidos en el hemisferio norte. Muchas gracias, esto es todo. Cualquier duda, no duden en escribir al mail que aparece en pantalla.